Hola que tal amigos de nuevo aquí con la serie de la Liga Master del PES 2018 con este tercer episodio y bueno pues vamos a empezar el episodio jugando nuestro segundo partido de liga el primero lo empatamos ante el Sporting o Real Sporting de Gijón creo estamos ahí once a los dos y bueno pues ahora nos toca en el segundo partido el Real Valladolid un equipo más asequible de dos estrellas vamos a ver qué tal porque ya pudimos ver en el vídeo anterior que leyenda aquí en Liga Master es bastante hardcore vamos a ver porque creo que a lo mejor ahora va a dar un pelín de bajón no sé muy bien a qué se debe sinceramente habría que preguntarle a Konami porque a veces cambia tanto la dificultad de un partido a otro en la Liga Master en fin seguimos jugando de visitantes y vemos que el Valladolid su primer partido de liga aquí abajo lo pone a la derecha lo ha ganado así que ojito con el Valladolid bueno antes de empezar a grabar ya he hecho el once inicial así que podemos ir a jugar el partido voy a jugar casi con el equipo de gala ahora mismo que tengo he puesto en punta a Jankov y a Cotiño dos delanteros que tienen una buena finalización bueno para lo que 71 y 70 y además Jankov va bien de cabeza un 80 de cabeza y bueno y luego pues mis fichajes por la banda derecha Holscher que lo fichamos por su buena capacidad de regate y también es rápido y la finalización tampoco la tiene del todo mala un 68 y por la banda izquierda a Arce que todavía me parece mejor jugador por cierto Holscher tiene una media así tiene una media de 71 juraría que tenía más creo que tiene un 73 lo que pasa fijaros lo que hacemos lo que ocurre con Holscher si si lo ponemos de media punta le sube la media claro ya sabía yo que este jugador lo había fichado por ya sabía yo que este jugador lo había fichado con más media es que es un media punta aunque también como vemos aquí en el mapa de posiciones juega perfectamente de extremo y de interior es polivalente algo que está muy bien en un momento dado y bueno también estrenamos bueno no sé si jugaron el partido anterior el lateral izquierdo y derecho que son totalmente ofensivos son una especie de roberto de roberto de marcelo es decir no saben defender si nos fijamos en el rombo que tienen estos jugadores tanto pérez por la derecha como este sliggers por la izquierda no tienen defensa pero bueno nosotros vamos al ataque somos un equipo pegador de y luego en defensa ya veremos lo que lo que ocurre y nada pues lo dicho vamos a empezar el partido vale aquí estamos de nuevo de visitantes ojo contra el valladolid mucho respeto vale de inicio vamos a ver qué tal pero creo que hice ayer un partido de prueba y creo que la dificultad ya no es tan elevada en el segundo partido de liga no sé por qué el primero bueno salen enfocando a este jugador porque es el que el que se estrena nuevo fichaje fijaros en las pancartas del estadio que he puesto algunas frases personalizadas suscríbete dale a like cosas así bueno vamos a ver porque es un equipo de dos estrellas el valladolid en teoría estamos bastante parejos en cuanto a calidad yo creo bueno ellos salen neutrales nosotros vamos a echar el autobús atrás porque no nos cuesta nada es que yo lo veo realmente positivo lo único negativo de echar el autobús atrás es que no podemos salir a la contra pero yo juego a posesión ojo a contra así que no me importa bueno perfecto nos regalan el balón y ahora sí ahora vamos a jugar en principio neutral vemos que juegan en neutral vamos a ser un poco atrevido vamos a jugar en ofensivos esto contra el primer partido de liga hubiera sido un suicidio pero aquí me la voy a jugar porque quiero ganar quiero empezar bien este segundo partido de liga creo que va a ser más fácil este partido que el primero bueno bueno veremos a ver la presión es bastante grande a ver que nos dejan subir por la banda bueno pues vamos a aprovecharlo a ver si me dejan gambetearle un poco se puede se puede no a ver ese pase lo filtramos y casi rematamos a portería bueno hemos rematado pero nos han bloqueado a ver ahora si a la contra no nos pillan porque creo que me he ido muy arriba la verdad es que sí que que no hay que arriesgar tanto eh han subido muy fácilmente y ahora están aquí ya uff menos mal menos mal nos hemos salvado quitamos el autobús venga me siento atrevido no quiero un partido aburrido vamos a echarnos un poco hacia arriba venga venga que tenemos jugadores que saben regatear vamos a aprovecharlos los noto un poco lentos a los jugadores pero no no uff si la verdad que lo sigo notando un poco no no sigue no no es sigue siendo bastante complicado pero bueno aún así me voy cogiendo confianza a ver nada nada no puede ser eh este tipo de jugadas que suelo hacer yo habitualmente no me están saliendo mal asunto mal asunto porque el partido se está convirtiendo en aburrido sin jugadas bonitas venga vamos vamos a robarle la pelota cuidado ahora eh cuidado que va a hacer en la finta ah no me la ha regalado perfecto venga vamos a construir la jugada desde atrás yo sigo empecinado en regatear vamos a ver si me sale una buena jugada vamos aquí una parecita ah mierda este no me están tapando mucho eh a ver ahí me está haciendo los pases que no quiero eh madre mía ya empezamos bien bien buena recuperación tengo el autobús atrás hay que quitarlo me sigue resultando difícil eh yo pensé que no que ya estaba cambiando un poco la cosa pero sigue siendo bastante engorroso la liga master los jugadores están como atontados segundo tiro del Valladolid poca broma yo sigo atrevido venga a por ellos sea lo que dios quiera vamos vamos uff que torpe que el jugador eh se mueve a cámara lenta y encima perdemos la pelota dios mio os juro que vamos que parezco inútil pero los jugadores es que están es que no me lo puedo creer que tenga ese jugador un 80 de regate no tiene ningún sentido se mueve a cámara lenta es torpísimo pero bueno esta es nuestra si si el también está siendo bastante torpe eh a ver yo no digo que no estemos en igualdad de condiciones simplemente digo que yo jugando fuera de la liga master juego mucho mejor es lo único que digo y en leyenda venga vamos 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 está costando una eternidad subir arriba fuera de juego por dios pero bueno como te me pones en fuera de juego tío va que asco de partida no he llegado a portería nada eh pero es que con el ritmo de mis jugadores con la calidad que tienen a ver que no es que sean malos pero es la culpa de la liga master que el espíritu de equipo y todo el rollo este se nota pero una barbaridad eh parece como que mi equipo es la mitad de bueno o sea todas las estadísticas las tiene a la mitad vamos vamos que no no me sale nada eh vamos vamos ahora si si lo puedo ahí venga vamos 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 vámonos pa dentro vámonos pa dentro vámonos pa dentro ese pase oh dios pero si es que es increíble tío yo también ahí he estado más lento pues si es que no reaccionan súper lento los jugadores no la capacidad de reacción es lentísima y ahora se está moviendo mucho más ágiles estos jugadores son más ágiles los suyos se nota se les nota más ágiles bastante más ágiles ahora en esa jugada pues nada primer tiempo súper malo esto no pinta bien sobre todo porque no me lo estoy pasando bien y eso no me gusta quiero llegar a portería y bueno al final he tenido una ocasión no sé ni cómo debe ser una yo no la recuerdo la verdad pero bueno a ver si hacemos un segundo tiempo más bueno yo tengo fe venga vamos a ir arriba por todas vamos 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 tenemos a Arce buen regateador venga la centraremos a ver si hay suerte nada a ver si la puedo controlar con este nada nada es que de manera venga vamos que va tío madre mía no me lo han quitado de milagro pero es increíble tío es increíble lo lento que es la capacidad la la el tiempo que le da al rival darme caza enseguida si me había ido de él es que es ridículo vamos no me siento nada cómodo para el estilo de fútbol que a mí me gusta de jugar mucho conduciendo la pelota no estoy disfrutando venga quitamos el autobús quiero marcar por lo menos un gol eh porque vamos es súper triste esto de no haber marcado todavía un gol por favor tío por favor así no vamos a ningún lado eh que les pasa a estos jugadores son imbéciles de verdad es un pase elemental de que hasta los niños pequeños saben hacerlo cuidado uff menos mal que ahí mi jugador lo ha interceptado no es tan imbécil como me pensaba venga arriba a por todas este sí que es malo el Ryze este desde luego no confío mucho en él porque tiene un 60 de media pero los que he fichado son buenos son jugadores de 73 74 y no los no los estoy notando eh porque se mueven súper torpes venga vamos que ahora sí ahora sí vamos a ver esa colgada esa colgadita dale golazo golazo madre mía no me lo creo si quería rematar de cabeza y yo no sé por qué no ha rematado de cabeza vamos a ver la repetición porque esta vista desde luego para los remates a portería es muy confusa pero ahora lo vamos a ver porque estaba aporreando el botón de disparo se ve que como tiene tan poca rapidez no ha podido ahí estirar la cabeza pero bueno un gol es un gol ahora vamos a ser más conservadores primero bueno de entrada pues el autobús atrás como siempre en defensa eso no es porque vaya ganando sino porque siempre lo hago en defensa y luego en ataque vamos a jugar en equilibrado tampoco vamos a jugar en defensivo porque a no ser que el rival se eche arriba si se eche arriba sí podríamos jugar en defensivo pero de momento él está en equilibrado así que cuando ataquemos igual que él en equilibrado bueno la verdad la verdad es que si te yo creo que uno dice bueno es que mejor si voy ganando juego en defensivo no no es bueno no es bueno uf 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 no es bueno jugar en defensivo porque realmente como se suele decir la mejor defensa es un buen ataque y si juegas atrás no vas a atacar y hay que atacar para que el rival no ataque es de lógica así que ahora vamos a jugar en equilibrado porque equilibrado te permite atacar no es un nivel de ataque malo equilibrado te permite hacer una jugar con bastante peligro y sin arriesgar ahora vemos que el equipo rival juega en en ofensivo nosotros vamos a seguir en equilibrado porque de esa manera no nos van a pillar a la contra o no ya me estoy liando fuera de juego no se ha pita o falta o algo ahí el linier ahora la verdad es que nos va a costar menos atacar porque el equipo rival se ha echado arriba así que nos va a costar menos atacar toma ya toma ya toma ya si señor cotinho cotinho la verdad es que esta formación de 4-4-2 desde que la estoy usando en el PES para centrar por la banda está chetadísima porque tengo dos delanteros y normalmente siempre hay alguno ahí para pescar la pelota esto no me pasaba tanto con otro tipo de formaciones bueno ahora si el autobús atrás madre mía un 0-2 no es exactamente el fútbol que me gusta el centro a la banda pero teniendo en cuenta lo poco que me deja regatear la máquina para mi gusto pues me tengo que conformar de momento con este tipo de juego pero es que lo he visto claro es que veía ahí a cotinho este la pilla la pilla y al final ha metido gol que no está nada mal cotinho es un jugador bastante equilibrado tiene buena finalización un remate decente de cabeza no es muy alto pero es rápido y a veces la rapidez es más importante que la altura o el remate de cabeza porque si llegas a una pelota a tiempo uff mierda esos pases deberías saber ya que suelen ir mal hay que girarse un poco pues estaba en defensivo no es que a ver si uy tengo que hacer cambios si si no vamos a a olvidarnos de los cambios que luego lo pasamos mal bueno Jankov está fundido de entrada le vamos a dar salida a Harvish ya y luego podríamos cambiar a un medio centro por ejemplo a Branny me he traído a Etic pues venga y vamos a cambiar a un defensa aquí a Eriksson por Cofill vale un poquito por todos lados vamos a hacer un cambio por todas Holster también está un poquito fundido pero bueno pero bueno hasta que salga la pelota lo mismo ni salen al campo sabes pero bueno cuidadito tenemos el autobús atrás muy bien la verdad es que está jugando muy mal el Valladolid o bien es acierto mío pero sigo sin sentirme muy a gusto defiende muy rocosamente la máquina y no me deja jugar a mi estilo pero bueno teniendo en cuenta que gano 2 a 0 pues voy a soltarme un poco la melena a ver uy 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 es que este tipo de cosas normalmente estos quiebros y cosas disfruto mucho en el pro o sea en el juego porque me sale todo cambio bueno creo que estaba en defensivo no es que se me olvida cambiar el nivel a ver lo vamos a dejar en en equilibrado que nos da más capacidad de ataque equilibrado en este caso porque el equipo rival se echa muy arriba así que si jugamos nosotros en equilibrado nos va a costar poco atacar porque el equipo rival se echa arriba a ver si filtro si muy bien buen pase buena 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 no tenía un poco mis compañeros un poco alejados nada nada es que no se puede regatear no hay manera pero bueno aún así partidazo no me lo esperaba un 2 a 0 aunque bueno realmente tiene una suerte tremenda porque creo que remata a portería los goles y poco más sinceramente 4 tiros 2 goles bastante ah no 3 tiros 2 goles cuidado pues muy afortunado pero bueno de hecho bueno le han dado a mi portero un 6 y medio y la estrella 7 Cotiño o sea Cotiño Jankov quiero decir perfecto perfecto bueno pues vamos a continuar con el tema de los fichajes bueno no está mal el primer partido de liga empatado el segundo ganado estamos sextos dentro de los objetivos que nos marca el equipo de quedarnos entre los 9 primeros a ver que novedades tenemos porque estábamos buscando delanteros en el último vídeo ahí está vamos a asegurarnos de que bueno novedades novedades sí señor vamos a ver porque esto es un poco random vale a veces hay jugadores buenos que no nos piden mucha pasta o al revés jugadores malos que nos piden mucha esto va a ser un momento aquí a ver solo si hay novedades esto hay que cambiarlo no sé lo tenía cada día cada día de momento venga bueno pues vamos a ver vamos a ver porque esto esto es lo que me encanta a mi de la liga master realmente el tema de fichar jugadores me encanta camarada delantero de 73 600.000 euros bueno dentro de lo que cabe no se ha pasado mucho de la raya collao bueno collao creo que ya estamos renegociando con él a ver si vamos a cerrar el fichaje de collao el portero a ver si le bajamos el sueldo ahora mismo están 221.000 yo creo que ya es ridículo no venga vamos a ficharlo fichamos a collao ya tenemos dos porteros y nos quedamos sin dinero 14.000 euros de presupuesto salarial pero bueno teniendo en cuenta de que ahora tengo tres porteros en la plantilla voy a despedir a uno por cierto ya lo comenté creo que en el video anterior que he puesto a mi plantilla en transferible a casi todo se puede ver aquí por ejemplo Rice está en transferible Janko está en transferible en fin aquí podemos ver los jugadores que están en transferible en teoría iré recibiendo alguna ofertilla antes de que se cierre el mercado de fichajes bueno tengo a Melikov y como tercer portero porque Mika es el que he fichado de 71 así que bueno Melikov pues lo vamos a despedir aunque bueno vamos a esperar un poquito porque de momento no tengo ningún fichaje que hay que comprar así que vamos a esperar vamos a ver Camará bueno vamos a recordar un poco a Camará como era Camará hostias fijaros en Camará hostias bueno para empezar delantero e interior derecha cuidado que nos puede jugar también de interior derecha perfectamente Camará jugador ultrafísico tiene números en verde de velocidad fuerza explosiva increíble pero yo lo quiero de delantero ojo de cabeza va bien esto es brutal tiene buena finalización yo este jugador es una es una maravilla lo único cuántos años tiene es lo único que me preocupa 27 bueno digamos que está ahí que no va a crecer pero tampoco va va para atrás tiene 3 o 4 años de primerísima calidad así que venga vamos a renegociar eso sí porque 600.000 euros es una locura vamos a bajarle el contrato a 3 años la cuota de rescisión y de esa manera tenemos más margen para bajarle el sueldo que de momento con esta primera negociación vamos a bajarle el salario por debajo de los 500.000 euros a 477.000 y con un 100% de probabilidades de éxito Collado ya está fichado y Leandro bueno este es mi jugador insignia Leandro me encanta es también un pedazo de delantero lo quiero fichar me gusta porque es alto tiene buen remate de cabeza tiene buena finalización tiene una una destreza de ataque de 79 es un jugador que vamos es un killer en el área para mí es muy bueno y luego fijaros tiene 5 habilidades recordar que bueno que estamos jugando en segunda y fichando jugadores económicos con un presupuesto muy bajo así que bueno quien haya jugado a lo mejor con que se yo con el Sporting de Gijón otro equipo así a lo mejor el presupuesto es muy superior al de la Liga al de los jugadores de Liga Master así que hay que yo flipo con esto claro además sigue creciendo este jugador está creciendo a pesar de ser mayor y además tiene rol de equipo de virtuoso y mejora de desarrollo en el equipo o sea es un jugador muy completo pero que obviamente nos va a costar el ojo de una cara así que vamos a renegociar yo creo que ya he renegociado por él una vez vamos a intentar renegociar una segunda vez ok creo que ya renegociamos una vamos a bajarle el salario fijaros ya uff va a ser jodido pero le podemos bajar el salario si lo dejamos así en dos años de contrato y le bajamos el salario venga vamos a dejarlo así yo creo que no dirá que no vamos a bajarle dos años de contrato y vamos a dejarlo así me la estoy jugando con Leandro pero bueno tenemos a Camara ahí más atado por si acaso y Sujimoto vamos a ir bueno tengo cuatro delanteros pujando por ellos pero solo voy a fichar a tres si el dinero me lo permite claro bueno Sujimoto es la opción más económica yo creo que ya he renegociado por él una vez vamos a renegociar por segunda vez no creo que es la primera vez creo que es que no no me acuerdo la verdad pero bueno ahora veremos a ver lo que admite de renegociación Sujimoto muy bien le podemos bajar el sueldo por debajo de los 400.000 euros y todavía tenemos opción de renegociar una tercera o segunda vez vale y ahora por Ezequiel hostia que económico ¿no? Ezequiel un 74 guau chaval está regalado es increíble este jugador a ver que tiene es muy económico 400.000 euros Ezequiel y le podemos renegociar cuidado y tiene 24 años muy rápido buena finalización no es bueno de cabeza no es alto el problema es ese que es un delantero más por abajo no por arriba pero bueno es un killer 74 24 y ¿qué habilidades tiene? no tiene no tiene habilidades pero bueno lo veo muy bueno Ezequiel también vamos a ir a renegociar por él vale vamos a bajarle aquí el sueldo y salario fijaros este ya cuidado no se columpia tanto no me la quiero jugar tanto con Ezequiel lo podemos dejar ahí entre 193 vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí dos años de tres años de contrato vamos a dejarlo ahí tres años de contrato y 400.000 euros bueno y ahora como Collao ya está fichado no me permite hacer ninguna otra oferta así que vamos a adelantar el tiempo un poquito vale no pasa nada porque lo tengo cada día y así cuando pase un solo día podemos intentar ya negociar con otro queda una semana ah no de todas maneras hay novedades hay novedades mejor mejor Collado se ha unido al equipo ah bueno y nada más ¿no? bueno pues ya tenemos aquí a los dos porteros podemos despedir jugadores por supuesto porque si no no voy a poder fichar a nadie no tengo ofertas por mis jugadores pero bueno como estoy fichando jugadores libres bueno pues ahora tenemos un slot libre y yo creo que los delanteros yo ya me doy por contento ¿no? por cierto este jugador es delantero así vale pues venga ahora lo que voy a hacer es preocuparme de mejorar otra posición del campo yo creo que voy a irme a por centrales hemos mejorado los interiores los laterales los delanteros estamos en proceso porque creo que todavía no he fichado ninguno por cierto no me ha contestado nadie ¿no? en negociaciones no vale pues ahora voy a ir a buscar centrales ¿vale? y en este caso no me voy a fijar si tienen buen regate en este caso me voy a fijar obviamente en que sean altos que sean jóvenes para que puedan crecer rápidamente y bueno y que sean defensivos que sean jugadores muy poco leñadores ¿no? de repartir hostias bien dadas bueno ya estoy aquí de vuelta y he seleccionado una lista de cinco centrales vamos a ver qué tal porque estoy apuntando de nuevo bastante alto jugadores de 73 74 71 este es el más humilde quizás que de todos y me he fijado en el rombo de los centrales y solo me interesa que sean rápidos defensivos y tengan fuerza lo que son los tres parámetros del rombo del rombo de la parte inferior y vemos que son jugadores muy torpes los que he fichado no tienen regate no tienen pase solo quiero que sepan defender si es verdad que a la hora de salir con el balón jugados van a ser unos inútiles pero bueno y el que más me gusta de todos es este de aquí Adelan Santos un 74 vemos que tiene bastantes cosas en verde cabeza recuperación de balón fuerza explosiva salto esto va a ser una máquina vamos a intentar ir a fichar este Adelan Santos yo creo que me va a salir súper caro vale y ahora pues como tengo hay que estar un poco a la espera de alguna novedad porque se acaba el mercado de fichajes por cierto y no sé yo si voy a poder fichar mucho vamos a darle aquí a adelantar si hay novedades venga vamos para adelante y me la estoy jugando con un par de delanteros espero que no me salga mal la jugada porque necesito delanteros bueno novedades que no se haya roto nada que no se haya roto nada bien 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 uff me la había jugado con Leandro y creo que con Ezequiel y ninguno ha rechazado mis ofertas vamos a ver porque ahora tengo que sacar dinero de debajo de las piedras para fichar a estos jugadores a ver Ezequiel 418.000 yo creo que ya no le vamos a poder bajar mucho más a ver Camara era uno de los que más me interesaba ¿no? bueno Leandro 556.000 si renegociamos hasta cuánto podríamos bajarle podríamos bajarle el sueldo hasta 528.000 es el límite este es el límite de Leandro venga si le bajamos un año de contrato no le podemos subir un año de contrato incluso 5 años pues venga vamos a subirle 5 años de contrato ahí lo dejamos ahí a Leandro bien atado venga vamos a renegociar por última vez con Leandro y a ver porque hay que renegociar yo creo que por todos Camara Camara ya empieza a coger forma vamos a ver si le podemos bajar un poquito el sueldo a ver bueno 433.000 433.000 está bastante bien por Leandro renegociaremos un poquito Sugimoto a ver si le podemos bajar un poco a Sugimoto ahí está hasta 365.000 venga y Ezequiel yo creo que estoy desperdiciando tiempo porque no voy a fichar más que 3 delanteros pero bueno dejo ahí la puerta abierta un poquito a otro por si me sale una operación mal o lo que sea bueno y podemos bajarle a 397.000 a este quien era Ezequiel vale bueno vamos a ir arrebañando un poquito seguimos adelantando el tiempo porque no podemos hacer mucho más a ver a ver no estoy jugándomela mucho ahora mejor jugador de la UEFA y se aproxima un partido de liga cristiano claro claro que sí hombre claro que sí mejor que Messi las personas tienen envidia de mí hay 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 novedades con Adderlan Santos el central vamos a ver vamos a ver porque yo creo que me va a pedir mucho es un central bastante bueno hostia es un millón y medio directamente fuera interrumpir negociaciones un millón y medio que locura se ha subido ahí a la parra pero un montón he perdido el tiempo con él pero bueno vamos a poner aquí de nuevo adelantar día a día así que volveremos a negociar con un central a ver avanzamos un millón y medio tío por un central por dios esto es un poco random podría haber salido medio millón no es que ese jugador sea tan bueno a ver y hay novedades de todas maneras se ha recibido una oferta por rice bueno la verdad es que no ando muy sobrado de mediocentros así que bueno la renegociaré pero me parece a mí que de mediocentros no puedo prescindir de ninguno porque estoy bastante escaso pero bueno cuesta poco renegociar sin aceptar nada así que renegociaremos por si acaso ya ves no es que vaya a sacar mucho más pero bueno pero la verdad que vuelvo a repetir no estoy sobrado de de mediocentros porque no he fichado a ninguno más que nada bueno pues vamos a ir a por otro central vamos a ver si esta vez tengo un poco más de suerte Adderland queda fuera de los ya tiene equipo de hecho ya ha conseguido equipo por lo que ve ya no es libre bueno pues de los que tenemos aquí me gusta mucho este australiano bueno australiano no juega nueva zelanda no se de donde es la verdad tiene 27 años un 87 este me gusta más este esta muy bien eh 1 91 26 años y es bastante buen defensa es alto tiene va bien de cabeza bueno venga vamos a ir a por este a por este de aquí a por caulker a ver si tengo un poco más de suerte y no me pide tanto y vamos a volverlo a poner aquí que cuando haya novedades solo si hay novedades no me va a dar tiempo a fichar mucho más ya se me está echando el periodo de fichajes encima de hecho bueno se me aproxima un partido de liga así que no se yo si jugarlo yo creo que vamos a eh hay novedades hay novedades venga pero hay novedades con los delanteros con los delanteros creo que podríamos ya ir cerrando el fichaje de algún delantero porque no va no podemos renegociar mucho más he exprimido ahí un poco al máximo y bueno tenemos bueno el que más me interesa es Leandro vale 528.000 ya no se le puede bajar más el sueldo estoy seguro ya no le podemos bajar más el sueldo si nos fijamos ya no se puede no se puede bajar el sueldo más es que directamente ya no nos deja 0% es que no nos deja no nos deja así que bueno Leandro por medio kilo no la he liado la he liado la he liado porque he puesto no hombre le he dado a bueno no pasa nada he podido modificarlo he puesto no renegociar que susto que susto me he llevado por un momento pensé que ya había perdido al jugador porque había hecho una negociación estúpida que hubiera rechazado obviamente así que bueno si queremos fichar a Leandro hay que deshacerse de jugadores así que vamos a venir aquí y no nos podemos andar por las ramas así que vamos a ver tenemos a Casteldin cobra 800.000 euros o sea arcas pues ya sé que es una locura pero lo vamos a despedir se me acaba el mercado de fichajes aunque podría esperar pero y si despido a Casteldin 400.000 es que no me va a bastar es que voy a tener que despedir a los dos de todas maneras venga si no los quiero mi equipo porque son buenos pero voy a fichar a otros también buenos así que joder hay que ver lo que me cuesta venga despedido lo que pasa es que ya te digo el presupuesto de fichaje lo tengo asqueroso pero bueno despedido Casteldin ingresamos 420.000 y despedimos a Arcas que locura ingresamos 1.200.000 pero ya esto no es nada porque ahora vamos a venir aquí vamos a fichar a Leandro y nos quedamos con una mierda pinchan un palo bueno necesito dos delanteros más pero solo puedo fichar a uno voy a tener que despedir a más jugadores a ver camarada este es el otro que el segundo que más me interesa porque Ezequiel Ezequiel como era Ezequiel es un jugador que no es muy alto me gusta más camarada porque es muy explosivo Ezequiel y tiene me gusta más camarada porque camarada es más completo es alto bueno un 85 pero va bien de cabeza me gusta más camarada que Ezequiel como aunque en teoría voy a ir a por los tres al final que se va a quedar fuera de su Himoto si la cosa sale bien así que vamos a ir a fichar a camarada pero renegociar vamos a ver si le puedo bajar un poquito yo creo que ya no se puede tampoco a ver este me da me da opción podríamos bajarle a 416.000 pero es que prácticamente le bajo 20.000 euros no es mucho la verdad así que y estoy perdiendo mucho tiempo ya así que fichado camarada y ya tenemos dos delanteros en plantilla que ojo ojo cuidado podemos despedir a dos pero no lo vamos a hacer todavía porque obviamente tenemos un partido de liga inminentemente y no se cuando se van a incorporar esto no se si me dará tiempo así que vamos a esperar y estos dos que hago bueno yo de entrada creo que podríamos prescindir de su Himoto vale porque me interesa más Ezequiel yo creo aunque no se porque su Himoto es alto va bien de cabeza y si vamos a por su Himoto en lugar de su Himoto no es tan rápido su Himoto pero es que es que el Himoto tiene muy buena finalización su Himoto lo que me gusta de él es que va bien de cabeza es alto y cañonero saque de banda largo y puede jugarme multi roll que tiene de malo su Himoto un poco el control del cuerpo le falla claro es un jugador que le falla un poquito el control del cuerpo pero claro no se a Ezequiel le falla el contacto también el pase no es muy buen pasador no se es que yo lo veo bastante bien a su Himoto tiene finalización como delantero un 75 tiene ataque destreza de ataque tiene control de balón tiene regate tiene velocidad tiene salto le falla el control de cuerpo que eso no se muy bien que es pero Cristiano Ronaldo por ejemplo no tiene mucho control de cuerpo y es un pedazo de jugador así que yo que sé es que realmente viendo estos dos claro obviamente Ezequiel es super explosivo por eso le dan un poquito más de media es un jugador muy explosivo que también nos puede venir muy bien bueno vamos a ir a por Ezequiel así que su Himoto se queda fuera le quitamos interrumpir negociaciones y entonces ahora adelantaremos un solo día vamos a ir aquí y se me abrirán nuevas opciones para negociar por centrales que es lo que voy a hacer ahora bueno ya lo estoy haciendo con uno de hecho ir a partido ah bueno bueno pues vamos a dejar el vídeo ya aquí porque hay que jugar el partido contra el Rayo y ya seguiremos en el siguiente vídeo así que nada bueno si te ha gustado dale a like comparte el vídeo si no estás suscrito suscríbete por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de la Liga Master del PES 2018 hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!